buenos días hogareños y hogareñas mirar qué desastre de cocina tenemos aquí madre mía hasta la thermomix ayer no la pude limpiar y está con la masa del pan que ayer hice unos panecillos de colores en el canal de recetas súper chulos pero consecuencia todo esto y eso es de un tallin que hice de membrillo que se me sobró así que bueno voy a limpiar toda esta cocina y esa va a ser la tarea de hoy el mueble del salón ahora lo enseño lo he terminado ya pero estoy esperando que se seque para ponerle las cestas bueno pinte esta media parte un día y ahora pintado esta otra media parte que está secando tampoco oscuro porque tengo las presiones bajadas por los niños por las ventanas y las persianas y hay que esperar que se seque y le voy a poner estas cestas de mimbre con los juguetes y tal de los niños así que bueno lo enseñaré mañana pasado que tengo que quitar el vídeo y yo lo enseñaré a subir o soy a ver si muy bien me puesto el micrófono porque estoy entre la lavadora y el agua no sé si me oiréis bien tengo así la cazuela con leche pegada la dejo un poco a remojo y voy tratando otras cosas mientras tanto voy a despejar un poco la pica para poder lavar aquí la termomix y así voy a ir haciendo un puré de calabacín en la termomix que se hace súper rápido para comer para los niños y el cable del micrófono y donde tengo el fairy es que he echado ahí un poco de lejía he comprado la lejía estrella la voy a enseñar esta porque la he visto que no estaba tan cara y quiero probarla porque tiene bastante fama y es para los suelos ya sabéis que yo el suelo lo limpio con el fairy y con un chorro de lejía y le suelo a veces un tapón de suavizante para dar olor y esto como tiene lejía detergente y limón ya tiene el olor el detergente y la lejía lo voy a probar quise probar el de marca blanca de mercadona estuve ayer pero vi que no había tanta diferencia de precio y este estrella es el que usaba mi madre de toda la vida y digo bueno voy a probar el de marca a ver qué tan bueno es y y bueno he echado ese porque no tengo lejía es la lejía que en cierto modo me va mal porque yo la lejía la uso para algunas cosas en otros sitios en el váter también a veces o bueno no uso siempre siempre lejía pero a veces sí de vez en cuando me gusta entonces pues he echado aquí también esto de aquí eso se enseñe en un truco lo voy a poner por ahí que colegía se quita esto negro que se ponen las gomas de aquí de esta zona porque aquí se me acumula mucha agua no sé por qué se contratan ganas huevos ayer estuve en el mercadona en la zona de limpieza como tenía tiempo que estaban los niños en clases de árabe y me deleité tranquilamente mirando y comprando no me hace mucho tampoco estoy más que nada mirando y me gusta la sección de limpieza me gusta verlo hay todo ordenado por colores la verdad que está guay no sé si es manía mía o le pasa esto a más gente y bueno más cosas que os cuento ayer una suscriptora loli vino a verme y me trajo vasos y cubiertos que tenía ya de sobra en su casa y tazas también unas tacitas me va súper bien porque mis hijos los vasos no paran de romperlos ya estaba usando hasta los botes de conserva que reciclo para hacer las conservas los estábamos usando de vasos porque los rompen y he comprado vasos de plástico pero bueno los vasos de plástico los usan luego para jugar y desaparecen también y al final coge lo que pillan porque somos muchos y las cucharillas las las tiran a la basura yo creo desaparecen también y al final acabamos usando hasta las cucharas soperas para para el café así que bueno es un regalo que ha venido muy bien y estuvimos ahí tomando un café y nada chicas hoy voy a grabar la limpieza de la cocina cuando tienes mucho desastre como tengo hoy desastre y prisa porque como está pintando el mueble y encima sabéis lo que me ha pasado que lo grabó con el otro móvil porque este móvil es el que tengo de repuesto y el otro móvil es el que se me rompió la pantalla que lo arreglé hace poco entonces me va muy bien tener el otro móvil sólo para grabar porque es un móvil mejor y tiene más capacidad que este y este con la cámara frontal no sé si lo habéis visto cuando grabo el mueble que se ve un poco como nublado tiene roto el cristalito que está delante de la cámara pero resulta que el otro móvil le compré una funda para que no se me volviera a romper y se la lleva mi marido porque compré una funda negra que es igual que la de mi marido y se ha pensado que era el suyo y el suyo ya lo tenía guardado y se ha llevado a los dos total que no tengo el vídeo de de lo que grabó esta mañana de de pintar el mueble no lo tengo porque no quería haber subido hoy esta noche porque digo bueno esto se seca, coloco las cestas y los juguetes y los libros de los niños y tal y os lo enseño pero que ha pasado porque se ha llevado a mi marido el teléfono y ahora no tengo el vídeo hasta mañana y digo bueno pues le voy a grabar el desastre de cocina que tengo hoy y ya subir el vídeo del del mueble pintado pues a mañana o pasado depende como ande de tiempo porque mañana tendré que subir un vídeo de costura y tengo que editar también voy turnando los canales como pueda mira que bien queda esto con la energía todavía ha sido un poco negrito por aquí pero me había puesto negro negro otra vez no dura nada eso seguida lo tengo que hacer cada semana para que no se me ponga tan negro pero bueno me acuerdo cuando lo veo cuando ya lo veo negro es cuando me acuerdo el bebé me va dejando más tiempo porque está empezando a dormir bien por la noche entonces si duerme 12 horas por la noche a mí eso me da la vida llevo tres días así tres días y el tiempo que me deja por la mañana y por la noche puedo limpiar mucho más ayer por la noche no porque estuvimos fuera fuimos al parque llegamos a casa tarde a las ocho y media, nueve no me acuerdo por ahí entonces cenamos los bollitos de pan y se me hizo tarde ayer recogí un poco el salón porque quería pintar por la mañana pronto para terminar el mueble y por eso dejé la cocina así como tal cual estaba súper cansada estuve toda la tarde por ahí de los niños a clases de árabe me quedé por ahí con los niños hice la compra de mercadona luego fuimos a un parque y por la tarde por ahí andando estaba reventada y bueno la cocina la hago por la mañana así que aquí tenéis mi desastre ya no os doy mal ya os he dado un rato la etapa ya os he aburrido un rato y tengo un clip de seis minutos esto me ocupa mogollón en el móvil así que voy a cortarlo y os pongo cámara rápida bueno chicas como veis tengo la Thermomix súper mal de los panes encima eran panes de colores y tiene ahí tinta de calamar dice pan negro le doy flojito me veis aquí con el nanas y hay gente que se asusta con el nanas pero enanas no raya enanas no raya si tú no apretas no raya nada entonces le doy así movimientos circulares flojito y sale muy bien porque ayer la puse a remojo a ver la Thermomix no cuesta nada echarle un agua y darle un batido es como un modo pirolítico de la Thermomix pero ayer estaba con una prisa llegamos tarde a clases de árabe llegamos diez minutos tarde porque es que tenía los bollos en el horno terminado y andaba como las locas sacando bollos metiendo bollos al horno corriendo eran menos cuarto las clases eran en punto y están a veinte minutos de aquí o sea llegamos tarde no tenía tiempo ni siquiera de hacer eso entonces lo que hice fue nada echarle agua para mantenerlo por lo menos en remojo para que no se quedara muy seco y bueno por eso no tengo que frotar demasiado solo darle vueltas uy que se me ha enganchado bueno yo creo que ya le he quitado lo gordo ahora le he hecho un jabón no tiene jabón ya ahora le he hecho un jabón lo aclaro y ya está y voy a limpiar la tapa y voy a poner el puré de calabastilla que se hace muy fácil ahora le he hecho unas patatas una cebolla un ajo calabastilla cuando lo hago en la termomix como se destroza un poco pero cuando hago el puré fuera lo hago en agua y luego le quito el caldo pero en la termomix pues como cuando ya está cocido empieza a deshacerse un poco la patata como se deshace un poco pues ya no le puedo quitar el caldo ¿sabes? entonces lo que hago es echarle un poco de leche o nata y directamente o sea le he hecho mitad leche y mitad agua para cocerlo a una duda que tengo las que tenéis termomix no sé si puedo limpiar esta zona de aquí a mi me da que no me da como respeto limpiarlo porque no sé si luego le va a dar algún algún cortocircuito o algo a la termomix me da miedo así que las que sabéis me decís a ver si se puede limpiar esa zona o no o sea yo cuando limpio la termomix tengo mucho cuidado de no sumergirla de no mojar esa parte de abajo por si acaso tengo este cuidado y no sé si estoy exagerando o no pasa nada si se podría lavar porque yo creo que mi marido cuando la ha tenido en el restaurante la ha limpiado a lo loco igual hasta la ha podido meter en la vajilla no lo sé se te lo pregunta porque el allí tiene la vajilla no sé si la jarra la habrá lavado en la vajilla incluso a ver si me aclaráis estas dudas las que tenéis termomix hace más años bueno voy a poner el puriacer y sigo fregando porque así se me va haciendo la comida bueno voy a despejar esto limpiar también la termomix está todo esto lleno de harina el liberón de bebé hay restos de sesamo está todo lleno de harina por todas partes así que le voy a pasar un traquito también aquí queda un poco de masa me da mucha rabia estas muescas de la termomix me dan rabia que se queda siempre ahí algo no la voy a limpiar muy exhaustivamente porque la voy a usar ahora mismo voy a limpiar y después del puré que creo que hoy voy a tener más tiempo hoy no tengo así que salir a ningún recado es que ayer tenía un recado detrás de otro ayer no paré toda la tarde encima se me ocurrió poner a hacer panecillos de colores y hoy pues eso voy a hacer la comida en plan rápida había pensado también hacer un arroz con leche a ver si me da tiempo voy a hacer primero el puré y si me da tiempo hago también arroz con leche y así tienen un postre casal no solemos comer postre nosotros la verdad que no porque si los niños se enteran que hay postre comen menos de la comida dejan el hueco del postre ¿sabes? y no no me gusta esto así que cuando me di cuenta que pasaba eso dije postre no lo coméis para merendar si te quedas hambre hay más comida que una mamá sargento y esta idea la descubrí con el Juan Yorca no sé si lo conocéis que es un cocinero de colegios con comida así sana de Real Food y tal y él les ha aconsejado el postre para los niños lo iréis ahora bien con la termomigra, lavador tengo tantos ruidos a la vez que lo de lo de los postres sí que les doy a veces por ejemplo hoy que el culé de calabacín es poco por eso quería darles un postre pero en plan sorpresa que no sepan que va a haber postre porque así pues comen menos porque luego va a haber postre el postre si les entra y si se quedan con hambre y yo no tengo nada más que hacerles o no se puede retener porque no hay más pues lo tengo como ese recurso hoy por ejemplo también tengo para untar porque como ayer compré para los panecillos de colores tengo hummus guacamole y que era el otro atún un pate de atún o sea que tengo también para hacer algunos bocaditos o tostas o algo para acompañar el pulé bueno voy a recoger esto gracias Bueno chicas, he fregado una parte Me falta otra parte Ayer hablaba con la Dunia y con la María De Comirio y Cintalantro y de Antonia Poder Decían que ellas no eran capaces De empezar a fregar Y dejarlo sin terminar de fregar Pues yo sí soy capaz Yo frego una parte Ahora espero que se escurra Y que se escurra un poco para guardarlo Y luego termino Mientras tanto voy a limpiar los fuegos Como además hoy estoy haciendo la comida en la Thermomix No voy a mancharlo Que eso me va súper guay Y hasta que haga luego la cena a la tarde Se queda limpio Y eso es maravilloso Pues eso, que yo sí que puedo hacerlo por capítulos Porque además Si tengo otra cosa más urgente que hacer Quizá me quito lo gordo Y dejo cuatro cosas ahí Que quizá no esté bien hecho Igual es mejor quitártelo todo de un golpe Ahí está grasa aquí pegada Le voy a echar un poco de jabón Y un es La escoba no Le he hecho un pelín de spray Este de lejía también De estrella Es que la lejía estrella La he metido en un spray Es un spray Es un spray que hace como espuma Que me gusta No sé por qué La espuma siempre nos da como sensación de limpieza Bueno a la Thermomix le quedan siete minutos O sea Tengo que hacer todo lo que pueda A tope En estos siete Ojo, esto está súper pegado Lo voy a tener que dejar un poco En remojo Para que se quite más fácil Fue como la loca soy Porque Se me echa encima la hora De ir a por los niños Al colegio Y luego ellos Vienen a comer Y luego tienen que entrar otra vez A la una El horario que hay aquí En Barcelona Hacen jornada partida Vienen a comer a casa Y vuelven otra vez Por la tarde dos horas Un poco paliza de ir y venir Y bueno Te parte un poco Lo que quieras hacer Te lo parte Entonces tengo justo He empezado Como tenía media hora Media hora Para limpiar la cocina Y hacer la comida ¿Qué os parece? Así que Yo creo que el arroz con leche Ya va a ser para Para merendar Haremos Unas tostadas Con lo que os he dicho De untar Y tengo también piña Ahí compré dos piñas Que me las dejaron Por un euro Estaban súper bien Así que cortaré una piña Y ese es el postrito A merendar el arroz con leche Es que se me antoja Aunque hace mucho que no hago Y con la termomis También sale súper bueno Esto Bueno Va a salir Por tanto fuerte Porque no tengo tiempo De dejarlo en remolio Por tanto fuerte sale Van a ser maravilloso Uno de los mejores inventos De la historia Otro día os dije Que era la lavadora También Ya escucháis Que estáis centrifugando Así pues Estoy haciendo tres cosas a la vez La comida La termomis Lavando la ropa La lavadora Mira Pues los inventos Se pueden hacer varias cosas Bueno ya está pitando esto Eso significa Que ha pasado Media hora Y no nos ha dado tiempo Me falta esto de fregar Esto de recoger Y bueno esto ya casi está Cuando tengo prisa Esos hierros no los limpio Los pongo y ya está Y me falta limpiar esto de aquí Tengo allí más lavadoras Para poner como podéis ver Pero bueno No me queda mucho Voy a triturar el puré Y mientras Mientras se enfría un poco Le voy a echar mantequilla Lo trituro Le echo la pimienta Tengo aquí al niño Que me quiere tirar el trípode Y mientras voy a recoger esto Y frego esto Y ya a ver si termino Bueno pues nada He tenido que parar Para ir a buscar a los niños A su colegio Así que no me ha dado tiempo En la media hora A hacer todo Ya lo sabía Pero bueno No me ha dado A ver si os enseño Que he fregado Ahí He colocado todo ahí Bueno me falta limpiar esto Esto no lo hago todos los días Tampoco Lo de echar aquí lejía Pero bueno Y como he limpiado Eso de ahí atrás He limpiado ese lado Este lado no Le voy a echar aquí Un poco de lejía Esto lo hago una vez a la semana O bueno Cuando me acuerdo La verdad que no tengo Una rutina así Temporal De decir Cada tanto Como veo que lo hace falta Como veo que está un poco sucio Y yo Pues le paso Bueno Ya le he pasado Yo la verdad Que el fire Lo que es el bote Del lavavajillas Y los estropajos Siempre los tengo por aquí Porque es que en mi casa No se para nunca De fregar los platos Nunca termino Porque ahora voy a sacar la comida Y ya está Otra vez Empezamos otra vez A llenar esto de goles De lo que manchemos en la comida Y luego pues llega la merienda La cena Nunca se termina Hoy intentaré Dejar la cocina limpia por la noche A ver si no tengo ningún imprevisto De tapas De tapas De tanto a mi Me gusta la olor alergia Hay gente que le molesta La olor alergia A mi no Me huele como a piscina Yo creo que este tiene olor al limón Pero me gusta A mi me gustan los colores De los limpiadores Me huele a limpio Si huele muy fuerte No Por eso Pues le suelo echar algún Este con olor a limón O a pino No sé Que olores os gustan A vosotras Contarme El olor este De los suavizantes Del Mercadona También me gusta Por eso a los limpiadores Les suelo echar un poquito De suavizante Para gente que no está a favor Porque los limpiadores Tienen algo de grasa Pero bueno Es un truquillo Que es gente que lo usa también Dijeron que para el polvo También Echar en el multiuso Es para quitar el polvo Bueno yo esto Normalmente lo dejo así O pongo el fire aquí En este lado Como tengo dos pozos Que me encanta tener dos pozos también Pues dejo en un lado Los tropacos Y en esto Y ya está Y ahora comeremos E iremos echando aquí Nada que esto va a durar limpio Pues veinte minutos Lo que tardemos en comer Y luego como hay que ir a llevar Los niños al col otra vez Me pondré a hacer el arroz con leche Y así dejo la merienda hecha Bueno Bueno chicas ¿Cuánto he tardado? Otros quince minutos extra Así que en media hora No puedo limpiar la cocina Y hacer la comida Comprobaos que no Si tuviera la ajilla Sí Sinceramente No puedo limpiar la comida No puedo limpiar la comida Bueno Mesa